Son fiestas patronales, quiero decirles que el 22, el domingo 22, se van a hacer las misas, las comuniones y posiblemente se haga la procesión. Pero por el tema de las elecciones, nuevamente, se pasó por el día 29. No tenemos la fecha porque, lamentablemente, el feriado va a ser el viernes, el 27, el sábado no se lo puede hacer porque acá la gente trabaja toda. Sábado tarde, entonces, decidimos hacer el 29. ¿A partir de qué horario? ¿Como todos los años? Sí, como todos los años. A partir de las 17.30, 17 horas, para los desfiles, después pueden empezar las redes, las princesas y después están los artistas. ¿Artistas invitados este año? ¿Podemos adelantar un poquito o algo? ¿Quiénes vienen? Bueno, viene Ezequiel Amaya, quien va a ser que también va a tener la amplificación. Entonces, el invitado va a ser él, así que los fondos nos dan para traer otro artista, así, más un artista local, ¿no? Nada, queremos agradecer a la gente que colabora, a los comercios, este grupo de gente que hace ocho años que estábamos trabajando, y bueno, ojalá, Pedro, que sí, que se va a seguir haciendo esto, porque esta es la unión del pueblo, acá no hay idea política, no hay credo, religión, esa vida se bude el pueblo para reflejarlo. ¿El municipio este año aporta algo? Vamos a hablar con Cultura, vamos a ver a ver qué pasa. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Venimos con el aporte de los comercios, que siempre... De los comercios y menos que había quedado, un poco de dinero que había quedado el año pasado, estaba guardado, entonces la cantina la tiene como todos los años bomberos. ¿Y va a haber stand como todos los años? Sí, son artesanos, no venta, venta revendedores, artesanos. No se van a los lugares, sino a medida que van llegando, se van a los lugares, a partir de las ocho y media de la mañana, ya va a estar gente ahí acompañándolo. Este año, si nos acompaña el tiempo, la vamos a hacer en el alfiteatro, como el igual que el año pasado. Sí, ahí, si Dios quiere, y si no, bueno, lo haremos en un club, ya lo buscaremos. Está bien, pero no se suspende por su día. Bueno, Moli, a ver, cuéntenos un poco. Así intentamos a la gente para que se den salto y de alrededor para que se vengan a las fiestas de arroyo dulce. No me hace memoria porque no tengo ningún papel acá, pero bueno, de los que me acuerdo van a estar Los Nocheritos, Micaela Cepeda, Mayala Verón, Caterina Clena, el conjunto de Rocklo del Mono, Macarena y Caterina Barrientos, dos chicas de saltos, Sammy y Connie, Marcela Verón, Rodrigo Misiewicz, Grupo Amparo también que va a estar, porque ellos van a hacer la parte bailable, también van a estar los valets, Wilmar, Wilmar va a estar, y Aldana Martínez también va a estar, y las chicas del ballet árabe, de arroyo dulce. Yo de arroyo dulce. Y creo que no me quedó, si quedó alguno que pido disculpas por lo que... ¿Y la elección de la reina este año? De 16 a 23 años. Sí, sí, sí. Bueno, está estudiando la reina anterior, la reina saliente, Micaela Cepeda, las están preparando justamente, ayer estuvo haciendo un pequeño ensayo acá en el centro, y hay un montoncito lindo de chicas, están bastante entusiasmadas. Hay negocios que no tienen princesas, entonces aprovechamos. Las chicas que no están en ningún lado, las vamos tratando de que vayan ubicándose para que puedan desfilar. Yo quería comentarte que nosotros pertenecemos en el coro que pertenece a la biblioteca. Este año es el 14 de noviembre, tipo las 20 horas. Pertenece ya los festejos patronales. Y vienen tres coros más de Perriamino, y nosotros cuatro. Yo de mi parte quiero agradecerles a todos, al pueblo de Reduce, especialmente a nuestros artistas, porque gracias a Dios yo creo que debe ser el único pueblo acá en la zona que tiene tantos valores como tierra de dulce.